Buenos días, soy Madeleine Untay, estudiante de tercer año de Visión Anteriores en la Edad de Valencia. Con mi compañera Isabel Romero realizamos, en el marco de la asignatura Estética y Tendencias Conducionarañas, la reseña del libro La Buena Vida de Iñaki Ábalos. Iñaki Ábalos es un arquitecto español, reconocido internacionalmente y autor de varios libros, de los cuales podemos destacar Le Corbusier, Rascacielos, Técnica y Arquitectura y Natural y Artificial. La Buena Vida es un ensayo que explora las relaciones que existen entre las principales corrientes filosóficas del siglo XX, las casas y las distintas maneras de habitarlas. Para ello, Ábalos propone un recorrido por algunas de las viviendas más emblemáticas del siglo XX con el objetivo de demostrar y, de algún modo, concienciar al lector del hecho de que nuestras maneras de proyectar y habitar las casas no son neutrales y son el fruto de nuestras creencias y de nuestros valores y que, en algunos casos, dichas creencias pueden llegar a limitarlos. El libro cuenta con siete capítulos. Cada capítulo corresponde a la visita de una vivienda y a la materialización de un filón del pensamiento contemporáneo. Las casas pueden ser reales o ficticias y deben entenderse como aquel famoso. Recomiendo este libro a cualquier persona que le interese la arquitectura y, en particular, los espacios domésticos y el hábitat. Eso sí, las referencias filosóficas, aunque imprescindibles para el desarrollo de la obra, pueden que no estén al alcance de todos los lectores y que precisen un pequeño repaso. Pero, dicho esto, el libro destaca por su originalidad y su ingeniosidad a la hora de relacionar filosofía y arquitectura y nos, digamos, inicia una reflexión sobre los espacios de vida actuales y futuros.